A todos los que debemos tardar, buenos días a todos, quiero agradecerles antes que nada la respuesta a esta convocatoria que hicimos como concertación mexicana, estamos muy contentos de que otra vez vengamos aquí al jefe Espino con nosotros, quiero presentarles también a dos grandes amigos que se integran a este proyecto, el licenciado Ignacio Rubio, el licenciado Gustavo Buenrostro, servidor ya todos me conocen, Alejandro Alveda, el licenciado Rodrigo Ríos que es parte de este proyecto y mi amigo José Antonio Navarro Cárdenas, les dejo los micrófonos para el licenciado Espino. Gracias Alejandro, buenos días y también muchas gracias por su amable respuesta para que platiquemos, primero que nada expresar que estoy muy contento, estamos en concertación mexicana muy contentos por el éxito que hemos tenido en el propósito de construir un partido político nacional, la respuesta ha sido muy buena, con muchos líderes de un gran compromiso social y político aquí en Querétaro, pues yo también me sumo a la bienvenida, Nacho y Gustavo, bueno, ya se habían incorporado hace un rato, pero no habíamos tenido la oportunidad de la bienvenida de manera pública aquí en su tierra, son además personas con una trayectoria política y social muy reconocida y eso fortalece mucho al proyecto de concertación mexicana. Ese ha sido el comportamiento en todo el país y brevemente dejo una, digamos, una numeralia para ustedes de cómo vamos. Nosotros tenemos que cumplir con algunos requisitos legales para poder estar en condiciones de lograr el objetivo. Uno de esos requisitos es afiliar a 220 mil ciudadanos, hombres y mujeres mexicanos que en el país estén dispuestos a ser parte de este proyecto. Al día de hoy ese objetivo ya lo cumplimos, ya tenemos más de 330 mil afiliados a concertación mexicana, insisto, la ley pide 220 mil, tenemos más de 330 mil. Nosotros nos habíamos planteado lograr hacia el mes de noviembre al menos el doble de lo que pide la ley. Creo que con el paso que vamos, eso lo vamos a obtener. Pero por lo pronto ese requisito, que es uno de los más difíciles, ya lo cumplimos. Pero no vamos a parar, no vamos a detener la afiliación, vamos a seguir adelante. Bueno, nosotros tenemos presencia en 278 distritos, son 300 distritos electorales federales. Tenemos presencia en 278. Y esto para nosotros es muy importante porque así como hay distritos en los que tenemos 50, 60 personas, hay distritos en los que tenemos 3 mil personas o más. ¿Por qué esto es importante? Porque la primera elección en la que vamos a participar es en la de diputados federales. Y habrá que tener candidatos distritales, obviamente. Tener 278 distritos ya cubiertos con una pequeña estructura, al menos, o con una estructura muy fuerte, eso ya nos da la tranquilidad de que llegado el momento podremos tener no solamente candidatos, sino una cobertura muy amplia de campaña. No todos los partidos lo pueden hacer. Aquí hago un paréntesis para que sea una idea de lo importante de esto. En el 2006, por ejemplo, siendo yo presidente del Partido de Acción Nacional, hicimos un estudio histórico de las secciones y de los distritos. Y nos dimos cuenta que había 106 distritos, 106, en los que el PAN nunca había tenido un resultado electoral favorable. Nunca. 106. Pero además, en 82 de esos distritos no teníamos ni estructura. Entonces, para que van tiempo, y el partido en aquel tiempo ya tenía casi 70 años de vida. Pues nosotros, que todavía no nacemos, ya tenemos presencia en 278 distritos. Y el otro dato muy importante es que ya estamos listos para comenzar nuestras asambleas. Vamos a hacer asambleas estatales. Además, la ley pide que realicemos al menos 20. Ya tenemos programadas las primeras 8. Y al 30 de septiembre habremos realizado 15 asambleas. Al 30 de septiembre. Es lo que está ahorita en programa, en agenda. Al 30 de septiembre, 15. Y 10 adicionales, o 11, durante el mes de octubre. Entre esos 11 estados que tendrán la asamblea en octubre, se encuentra Querétaro. Y bueno, ya esa tarea estará aquí a cargo de los compañeros presentes y algunos ausentes. Ese es el avance. Hemos estado también actualizando nuestra información ante el Instituto Federal Electoral. Leí una nota, o sea, no soy vocero del IFE. Simplemente leí por ahí una nota donde el IFE daba a conocer que el único proyecto de partido que ha entregado informes de su trabajo es conservación mexicana. Hasta en eso vamos muy bien. Y le recuerdo que anunciaron su interés de hacer un partido 52 organizaciones y por lo menos la mitad ya desistieron. No lo han dicho, pero ya no están trabajando. Pues es que hacer un partido político no es como hacer enchiladas queretanas. Pues muy bien, jóvenes. ¿Para qué le alcanza este avance? ¿Para qué alcanza? Pues para ser un partido político. Pero además un partido político muy distinto al de los actuales partidos con registro. Y a propósito de la pregunta diría, más que alcanzar para el registro, alcanza para darle un instrumento político a los ciudadanos que hoy no tienen. Hoy el partido parece tener dueño. Un pequeño grupo. Bueno, no los voy a repasar. Todos los partidos parece tener dueño. Alguien los dirige, alguien los controla, alguien decide por ese partido, alguien decide quiénes sean los candidatos o dirigentes. Porque este partido o este avance nos alcanza para darle a México un partido que sea propiedad de los ciudadanos. Y sean ellos los que lo decidan. No venía a enseñarles esto, yo pensé que traía más tiempo, pero aquí están nuestros documentos básicos. Estos son los documentos básicos de conservación mexicana. Y en los estatutos que ahorita venía revisando, porque va a ser una impresión que tenemos que repartir en las asambleas, está perfectamente claro que en este partido los dirigentes no deciden quiénes sean candidatos. No hay esa posibilidad. No hay pretexto que valga para decir, no, pues es que no se pudo de manera que viene el dedazo. Nada de eso. Y tampoco se vale que haya líderes que hacen el trabajo social en la calle, juntan gente, la entusiasman, la filia, la llevan a los eventos. Son los que hacen ganar a un candidato y al final y la abraza nos dan. Lo que queremos es que esos líderes que hacen el trabajo en el campo sean los que tengan proyección política. Entonces, este avance nos da para hacer realidad ese anhelo de los ciudadanos de tener un partido que sea suyo. Oye, ¿quién va a financiar este partido? ¿Les va a alcanzar el financiamiento, hablando económicamente, señor? Fíjese que no nos interesa el financiamiento público. Entonces, ¿cómo piensan tener impacto ustedes? Pues mire, no tenemos dinero, ya tenemos más impacto que muchos partidos en este momento. O sea, no todo es de dinero, hay que trabajarle. Hay que caminar las comunidades, los pueblos, las ciudades, las rancherías. Hay que ir a entusiasmar a la gente. Hay que irle no a prometer cosas, sino a hacerle ver que nadie va a hacer por este país lo que no hagamos nosotros. Nadie va a hacer por los miembros de una comunidad pobre lo que ellos no hagan. ¿Y cómo pretenden llevar a las comunidades si no hay recursos? Permíteme. Lo que estamos diciendo a la gente es que no esperen la dádiva. Nosotros no vamos a ir a ofrecer dinero, ni despensas, ni eso. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Aportándole. Si le decimos a la gente que nadie va a hacer por ellos lo que ellos no hagan, igual nosotros. Nadie va a hacer que este partido suceda si no lo hacemos nosotros los que estamos aquí. Cada quien pone de su bolsa lo que puede, aporta talento, experiencia. Incluso nuestra propuesta que está aquí, nosotros proponemos desaparecer el financiamiento público de los partidos políticos. Y por lo menos desaparecerlo para el gasto corriente. Tal vez se justifique para la equidad de las campañas electorales, para hacer algo de campaña. Pero no para que los dirigentes de los partidos tengan carro, viáticos, secretaria, gasolina, comidas. Y que hagan sus reuniones de trabajo en Cancún, en Cozumel, en Mazatlán. En eso se han convertido los partidos políticos en despilfarradores del recurso de los mexicanos. Por eso nosotros estamos poniendo por delante talento, trabajo, compromiso y no recursos. Y lo que haya necesidad, lo que haya que obtener de recursos, pues con trabajo personal. Y no se morre el riesgo de que sean financiados por grupos de delincuencia organizada. Rápidamente. Todos los partidos, yo lo dije aquí en Querétaro, por cierto, aquí lo dije hace como dos años. Que todos los partidos estaban en riesgo de ser manipulados por el narcotráfico. Dijeron que qué exageración. Y en mi partido también lo dijeron, y en mi partido también ya ha tenido, en aquel tiempo, que había tenido experiencias de propósitos de infiltración de grupos criminales. Entonces, eso nadie se salva. Tenemos que poner candados para ello. Y ser muy transparentes en el manejo de los recursos y de su origen. ¿Este partido vendría a suplentar? No, no nos interesa suplantar a nadie. El PAN se está suplantando solo. El PAN tenía un millón ochocientos, tenía, creo, ochocientos mil afiliados, o un millón trescientos, no me acuerdo. Un millón trescientos mil afiliados, y se quedó con un trescientos ochenta y cinco mil afiliados. En cuatro meses, en cinco meses. No queremos suplantar a nadie. Pero también debo decir que nosotros creemos que los partidos, todos los actuales, deben hacer un esfuerzo por mejorar su dinámica de trabajo. Recuperar credibilidad, prestigio. Somos una comunidad nacional muy plural, donde sí hace falta que haya partidos que representen a esa diversidad social y de pensamiento que tenemos en México. Ojalá y el PAN recupere credibilidad después de recuperar congruencia. Ojalá y el PRI recupere también credibilidad después de depurar muchos de sus vicios que todavía arrastran. Ojalá y el PRD realmente regrese a ser un partido de izquierda y no una mera simulación de la izquierda mexicana. Para que en la medida que tengamos partidos congruentes con lo que dicen ser, en esa medida también los ciudadanos se sientan representados. Hoy por hoy, la concertación mexicana ha sido aceptada con mucho entusiasmo por mucha gente. Porque somos un partido que no representa un dogma, una filosofía, un sector, una forma de ser o de pensar. Sino que somos un espacio donde caben todas las formas de ser y de pensar que vengan con el propósito de darle algo al país. Concertación, así como va Pinta para ser pronto y no es Bloch, el mejor partido político de México en el corto plazo. Y si los partidos actuales reconsideran sus errores, que son muy evidentes, quizá nos puedan poner más difícil la competencia. Pero así como van, creo que tendremos su éxito. ¿Qué tanto les ha parecido a usted la desbandada del Partido de Acción Nacional? Es decir, ¿cuántos militantes se han adherido a Concertación Ciudadana? Se han adherido bastantes, pero para tener una idea de cuántos, de los 330 mil, dejemos los mismos cerrados, de afiliados a Concertación Mexicana, el 80% son hombres y mujeres que nunca han militado en un partido. El 80%, ¿sabes? Y del 20% restante, sí, la mayoría vienen del PAN. Y creo que aquí hay una muestra muy representativa de ello, ¿no? O sea, la mayoría van de los que venimos de otro partido. Esa es la... Sin embargo, ¿cómo van a lograr permear cuando este tipo de partidos siempre nacen, al final se quedan fuera en las elecciones y pronto se desvanecen? Pues no siempre, pero estamos conscientes, estamos conscientes de que los partidos políticos que han logrado su registro muy pronto lo han perdido porque han equivocado el objetivo. Ellos tienen como objetivo tener el registro, ¿no? Nosotros no. Nuestro objetivo es ratificar el registro que vamos a tener. Nuestro objetivo es ratificarlo con votos.